Bien amigos de Terenoticias Extra, hoy tenemos a Ernie Rivera, quien es candidato al Senado Federal. Bienvenido a Terenoticias Extra. Ernie, es un placer tenerle con nosotros. Hablemos de sus aspiraciones. Aspira por el Partido Republicano, ¿verdad? Sí, señor. Estamos corriendo con el Partido Republicano y estamos muy deseosos de servir al pueblo. Y una gran oportunidad y un honor muy grande que me han dado para unirme a la carrera. ¿Usted es de dónde es usted, puertorriqueño? Sí, pues mi herencia es puertorriqueña. Yo nací en Tallahassee, en la capital aquí del estado. Y mi papá es de Rincón y mi mamá de Bayamón, del pueblo de Chicharrón, como decimos, en Puerto Rico. Y como yo digo, esto es arroz habichuela. Absolutamente. Ahora, hablemos de sus aspiraciones. ¿Cuál es su, dentro de la campaña, cuál es su política? ¿Qué piensa hacer durante este tiempo? Y si llega el Senado, cuál es su política? Bueno, definitivamente, Omar, lo que nosotros estamos viendo es que hay una necesidad de retomar a nuestro país. En nuestra campaña, en inglés decimos, let's take back our country. Hay que retomar de nuevo las riendas. El país se nos ha estado yendo de control, de la mano. Y no estamos satisfechos. La mayoría de los hispanos, la mayoría de los puertorriqueños, colombianos, mexicanos, todos los hermanos hispanos que me hablan y a quienes llegamos me dicen, No, Rivera, que esto hay que cambiarlo. Hay que hacer algo y volver a esos valores que disfrutábamos antes. La nación ahora mismo está en una crisis, ¿verdad? Absolutamente. Un caos. Y solamente se puede hacer si nosotros tomamos esta rienda y queremos hacerle bien. Y creo que soy la persona correcta para hacer esto. Muy bien. ¿A quién apoya usted para la presidencia? Bueno, ahora mismo el candidato de nuestro partido es Donald Trump y estará siendo certificado la semana que viene en la convención. Él tiene algunas cosas, déjame decirte personalmente, que en Puerto Rico decimos que de no crearse, ¿verdad? Pero su forma de expresarse no es la más apropiada en mi punto de vista personal. Yo soy un republicano diferente porque yo me paro en lo que yo creo. Y soy muy firme en mis creencias. Llevo 35 años sirviendo al pueblo. Tengo misiones, mi esposa y yo, en la República Dominicana, en Haití, en Cuba. Hemos servido aquí en Miami, en Puerto Rico. Pero ciertamente es un hombre muy brillante, muy capaz. Tiene unas capacidades que no se le puede negar. Y vamos a estar respaldándolo, pero queremos que se amolde más hacia la necesidad nuestra. Ok, hablemos de inmigración. ¿Cuál es su posición en inmigración? Bueno, gracias por la pregunta porque nosotros estamos escribiendo, ahora mismo empezamos a unos cuatro meses atrás con un jurista federal en inmigración. El libro se llama De ilegal a legal en 180 días. Un programa que da la solución a este problema. Hace más de ocho años atrás nosotros hicimos unas marchas y todo en Miami con los inmigrantes. Nosotros lo que queremos es resolver el asunto. Aquellos hermanos que llevan años, décadas, ¿ok? Están en nuestra iglesia, en nuestra escuela, están en nuestro campo, desde el fútbol, desde el soccer. No nos vamos a echar para afuera. Nosotros tenemos que añadirlo y darle la bienvenida a aquellos que han hecho mal. Deben coger el vuelo antes que yo llegue. Ahora, ¿cuál es su posición en referencia a Latinoamérica? Por ejemplo, Venezuela, Colombia, los países latinoamericanos. ¿Cuál es su posición, digamos, hacia Venezuela? Ahora mismo Venezuela está pasando por una situación bien difícil. Estuve en Miami este fin de semana pasado y una coalición de venezolanos se me han acercado. Yo he trabajado arduamente por décadas. Esto no empezó ayer ni es promesa de campaña porque yo no soy político. Yo estoy para servir, para ayudar y Venezuela necesita ahora mismo una atención nuestra. Y yo se lo voy a ofrecer. Muchísimas gracias, Ernie, por haber estado con nosotros. Le deseamos lo mejor. Tienen una lucha bastante fuerte. Me imagino que el candidato más fuerte ahí en las primarias será Marco Rubio. Pero vamos a ver qué va a pasar. Pero pueden, mira, busquen en Ernie2016.com, E-R-N-I-E-2016.com y me van a encontrar. Muy bien. Gracias a usted. Gracias. Cuando regresemos, estimados amigos televidentes, hablaremos de una de las empresas más importantes del centro de la Florida. Mantenga la sintonía. Música